El manual de instrucciones Nadie me leyó el manual de instrucciones que traías pegado en lo bajo de tu ser. ¿Será que por eso yo te daba uso de Valkyria y Gladiadora del Deseo? Cuando creí que había perdido la magia, encontré el vaivén de una puerta entreabierta, invitándome a dar un paseo por tu fantasía, a mirar todo desde tus ojos por una vez, porque los trucos sorprenden solo una vez. Alguien me leyó los labios, entre líneas y cayó en la cuenta que me habita un gran dolor, entre el frío ático de mis visiones, entre nubes de mota y motas de polvo del desierto. Gracias por ver el video.